La Concejala de Desarrollo Local, Eva Moya, ha clausurado un curso organizado por el Ayuntamiento y Cruz Roja Cartaya, impartido en la ULOPA, destinado a personas de entre 16 y 30 años sobre manipulación de productos frescos. Los jóvenes que se han beneficiado se han mostrado muy contentos por la experiencia. Vi el curso por las redes sociales Facebook, me apunté y la verdad que muy contenta, he terminado muy bien y lo recomiendo a los demás compañeros. Eva Moya se mostró muy satisfecha por el resultado de este curso y animó a todos los cartayeros a que se pasen por el edificio de la ULOPA que ofrece servicios a los ciudadanos, así como herramientas para la formación y la búsqueda de empleo. Bueno, en la ULOPA tenemos muchos servicios al ciudadano, tenemos un departamento de prestaciones en el que se hace todo tipo de prestaciones para el SAE, el Servicio de Empleo Andaluz, el SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal y también para la Seguridad Social. O sea, que los cartayeros tienen aquí un servicio del que de verdad animo a que hagan uso, que hacen mucho uso. Nosotros tenemos estadísticas y viene muchísima gente aquí, muchos ciudadanos a arreglar su documentación, pero que hagan uso de este servicio que tenemos para ellos porque es muy importante. Después también tenemos nuestro departamento de formación, que ahora acabáis de ver que hemos hecho una clusura de un curso en colaboración con Cruz Roja. Esta herramienta que tenemos es muy importante y además vamos a diversificarla este año con un programa de formación bastante ambicioso. Nos vamos a dirigir a diferentes sectores de la población, un estrato que está ya bien formado, que son los que salen de la universidad, los ciudadanos de Cartaya que ya salen de la universidad. Queremos darle información de lo que pueden hacer, de lo que hay en la Unión Europea para que ellos se muevan, todo tipo de becas que estamos publicitando por nuestro perfil en Facebook, ULOPA Ayuntamiento de Cartaya. Después también estamos con ellos, estamos dando con Cruz Roja, nos hemos dirigido a ese sector de la población que tiene un segmento de edad entre los 16 y los 30 y que estudian y trabajan, pero que es una segunda oportunidad que se les da para que se inserten en el mercado laboral. Llevamos desde aquí también ese contacto con empresas que viene muy bien para mover currículum y hacer inserción laboral en empresa privada. Y bueno, desarrollo local con todo tipo de proyectos, grandes proyectos. Entonces yo creo que el ciudadano de Cartaya tiene que ver la ULOPA como una herramienta a su servicio, que la ponemos a su servicio. Vamos a inaugurar pronto un centro de formación que está precioso. Vamos a terminarlo en breve y ya lo inauguraremos y lo podrán ver por las cámaras, por imágenes. Y seguro que el año que viene vamos a tener un amplio programa de formación y un amplio programa desarrollando el objetivo de la inserción laboral, que es muy importante. Así que yo animo a todo el mundo a que haga uso de esta herramienta de la ULOPA. Este curso se incluye en el calendario anual que desde Cruz Roja se pone en marcha y con el que se pretende ayudar a los usuarios a establecer nuevas líneas de contacto en el mercado laboral. Trabajamos con jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años, beneficiarios de la garantía juvenil, que ni están estudiando ni están trabajando. Concretamente aquí en Cartaya el curso que hemos hecho en estos meses ha sido manipulador y manipuladora de productos frescos y se han formado tanto en pescadería, carnicería, frutería y productos frescos. Han tenido un periodo donde han trabajado competencias del tipo prevención de riesgos laborales, manipulador de alimentos. También han estado trabajando la teoría de pescadería, carnicería y productos frescos. Y finalmente han tenido un periodo de práctica en diferentes comercios del pueblo, entre ellos Carrefour, Toscamares, Mariscos La Parada, Alimentación Marañón. En el comedor social Virgen de Consolación han podido hacer la parte de práctica con la monitora Rocío Augusto. Han estado trabajando todo el tema de la carnicería, han aprendido todo lo que es la manipulación de la carne, diferentes tipos de carne y luego el tema de la pescadería, han estado también en la plaza de Abasto de Huelva. Ya estamos trabajando con el Ayuntamiento de Cartaya para empezar ya con la difusión para el año 2020. Queremos hacerlo a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de cartelería, para que cuando empiece el nuevo año, sobre finales de enero o febrero, poder tener ya un amplio grupo de jóvenes para poder empezar nuevamente con la capacitación. Desde la Junta Local de Cruz Roja, Cartaya, se trabaja mano a mano con la entidad a nivel provincial y el Ayuntamiento de la localidad. Desde Cruz Roja lo que le ofrecemos a las personas es un itinerario donde se van formando y donde nosotros vamos haciendo distintas medidas específicas para el acompañamiento hacia el empleo. En este caso era para personas jóvenes, hasta 30 años de edad. Nosotros tenemos todo el interés en que se continúe este nivel de colaboración entre ambas entidades y traer al pueblo todas las ideas y todos los proyectos y todas las cosas que favorezcan, pues bueno, que las personas mejoren su empleabilidad, estén más formadas, tengan mejor currículum y desde Cruz Roja siempre vamos a tener esa perspectiva social. Desde Cruz Roja anuncian que ya tienen prácticamente definido el calendario de trabajo, cursos y formación para el próximo 2020. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.